Tauro, que tiene ahora la conjunción de Venus y Urano. Venus rige a Tauro, pero a Urano no le gusta estar en Tauro. Urano hace un movimiento que se llama caída, se siente caído en Tauro. Como la humanidad que está ahora caída, estuvimos los dos últimos años caídos por la pandemia, Urano rige la humanidad, porque rige a Acuario que es el amor al prójimo, y Tauro es la Tierra. La pregunta en ustedes es, ¿qué es lo que está caído en sus relaciones de pareja que la rige Venus, o en su billetera que también la rige Venus, para poderse levantar? ¿Levantar qué significa? Creer en nosotros de otra manera. Si el pollito está en el cascarón, cuando tenga el pico duro es que puede romper el cascarón, se levanta, sale y vuela. Eso es lo que ustedes tienen que ver ahora. ¿Qué es lo que está caído en ustedes? Y levantarlo. Así sea con Viagra.